Si hay algo que podríamos decir de Chains of Man es que la misma es revolucionaria con respecto a sus personajes, y eso sobre todo se debe a que no cae en los clichés redundantes e incluso agrega a cada personaje un cierto toque de originalidad. No faltó mucho para que la gente me hablara de Jimeno en el primer video que le hice a este anime, y es por eso que hoy vamos a hacer una segunda parte del video de cómo no ser japonés y cómo Jimeno rompe el estereotipo clásico de la mujer en Japón. De las primeras veces que vemos a Jimeno, toma una decisión que nos da perspectiva del personaje. Esta ofrece que a quien caza al demonio que se esconde dentro del edificio, le va a dar un beso en la mejilla. Sí, esto puede ser algo tonto e infantil para nosotros, pero acuérdense, estamos hablando de Japón. El contacto íntimo, el contacto que puede llegar a ser físico, es totalmente mínimo con alguien que apenas conoces. O sea, un beso en la mejilla es bastante. Denshi declina la propuesta porque él quiere el beso de Machima, que en palabras de él, lo rico es lo prohibido. Lo que realmente vale la pena es lograr besarte con alguien que ya se tiene un vínculo. Jimeno, al darse cuenta de que Machima se puso por delante de ella, decide ir más allá y proponerle a Denshi un beso de lengua. Algo que incluso ya para gran parte del público ya dejó de ser algo tonto e infantil. Ya fue como, bueno, hay algo más. Con una simple escena, Jimeno ya está demostrando ser abierta a lo que respetan lo sexual. Acuérdense que no puedo decir todo junto porque después el YouTube me tira todo el video. Pero también lo vemos en su forma extrovertida de ser. Los latinoamericanos y en algunos países de Europa solemos ser más toquetones a la hora de hablar, a la hora de saludar. Básicamente somos más pegotes que un japonés. Y si no se quieren quedar con mis perspectivas, no sé, tomemos por ejemplo un anime. Sí, ya sé que ejemplificar cosas de la vida real con un anime es ridículo, pero bueno, tomemos un anime. Acuérdense de cómo Naruto volvía a casa después de 3 años y Sakura ni siquiera le daba un abrazo, ni un beso. O sea, tu compañero, tu compañero de equipo se fue al que supuestamente se salvó 500.000 veces y no le vas a dar ni un beso. Encima lo recibe con una piña, pero bueno, Sakura es una hija de puta, ya sabemos todo acá. En Japón, el tacto con una persona es más exclusivo, pero Jimeno no. Jimeno todo el tiempo se está colgando de alguien, está abrazando a alguien, siempre está haciendo como todo lo contrario a lo que debería hacer un japonés. Más adelante en la historia, cuando tienen la reunión y Denshi reclama su esperado y exclusivo beso, uno de los integrantes confiesa que Jimeno se besó prácticamente a todos de ahí. Si esta misma acción ocurriese en la vida real, que hay casos así de, bueno, no así porque se comió todo un grupo, a muchos hispanohablantes nos levantaría una bandera roja. Imagínense si eso a nosotros nos levanta una bandera roja, ¿cómo es en Japón? En Japón, una mujer que no está casada alrededor de los veintitantos años es una mujer mal vista o que se le impone cierta presión alrededor de su vida. Es como una persona con 30 años que vive en la casa de sus padres para Latinoamérica. Hay un estigma social y un rechazo. Un reloj girando a cada minuto por no lograr los objetivos. Y allá, en Japón, la desesperación por el compromiso es muy grande. Hacer lo que hace Jimeno es prácticamente tirarte un tiro en el pie para luego conseguir pareja. Bueno, también sería un tiro en el pie acá en Latinoamérica, pero allá es peor porque allá el deseo máximo es casarse. Se conoce que el rol principal de la mujer en Japón es la atención constante a la familia y la dedicación. Entonces, teniendo todo esto de perspectiva, no nos va a parecer raro que Jimeno, en Japón, sea uno de los personajes peor calificados de todo Chinsaoman. Sí, acá en Latinoamérica, hispanohablantes, lo que sea, la amamos porque decimos qué pedazo de personaje, pero en Japón la odian, la rechazan. Y con todo lo que les vengo contando, el autor de Chinsaoman le da un plus de profundización. Quiere hablar de por qué Jimeno pareciera a veces querer buscar llamar la atención, pero para eso hay que presentarla como se debe. ¿Quién es Jimeno? Jimeno es una Devil Hunter, una cazadora de demonios que está a cargo del grupo de Denshi e inclusive pareciera que ya pasó por varios grupos antes que este. Pero también me atrevería a decir que Jimeno es una mala líder. Sí, no me maten, pero Jimeno tomó la decisión de querer matar a Denshi en vez de aprovechar sus habilidades inhumanas. En vez de decirle a Aki, che, usa la espada, puso sus sentimientos por delante. ¿Por qué? Porque sabía que si Aki usa la espada, le corta vida, entonces dice, bueno, vamos a traerlo a Denshi que me importa un c***. Entonces, eso es una mala líder. Ya perdió compañeros en el pasado, sabe lo que es el dolor, pero con Aki, a él, lo pone por encima de su trabajo antes que a la persona. Como dije antes, esto es porque lo ama y no quiere que Aki use su espada porque eso le va a cortar vida. Por eso también quiero decir que ella es más humano que líder. En resumen, Jimeno es uno de los personajes más humanos de la obra y que a pesar de que se muestre como una chita que poco y nada le afecta, la realidad es que incluso parece confesarle a Denshi que le molesta a Makima. Que no entiende por qué su pupilo y él ven algo en esa mujer, pero en ella no. Tú también estás enamorado de Makima, ¿no? Sí. Ay, es mejor que te alejes de esa perra de m***. Que le ven. Igual Aki, está enamorado. El autor es excelente con este diálogo porque nos revela sus inseguridades en un momento de borrachera, en un momento de debilidad. Inclusive también ya plantó la semilla en el pasado. En la primera escena que tenemos Jimeno y Denshi, ella dice, bueno, te ofrezco un beso en la mejilla. Dice, no, a mí me interesa el beso con Makima. Y dice, ah, sí, con Makima, bueno, te doy un beso de lengua a ver si eso te gusta más. Y ahí ya está. Está compitiendo indirectamente con Makima. Ella oculta sus sentimientos mostrándose confiada y extrovertida. Jimeno no solamente se queda en un personaje abierto sec... ...mente. Jimeno también es alguien que ama a otro en secreto. Y que al no tener la atención de ese al que ama, la busca en otros. Quizás para generar, aunque sea, una leve reacción en un frío y vengativo Aki. ¿Cómo no se dio cuenta Aki? No sé, un pel***o. Al final, Jimeno es un personajazo que dismascara las concepciones rígidas de algunas mujeres que se ocultan detrás de una máscara. Sí, ya sé que sonó como panfleto feminista. Ella demuestra que es rechazada en las encuestas por no cumplir a la mujer ideal japonés. Sí, ya sé que parece panfleto feminista, pero es un video análisis. No es un panfleto feminista. Que sí, la gente no es tonta. Las personas van y tienen relaciones. Pero a los japoneses parece que esta realidad no es la que les gusta ver. Y es por eso que para mí, Jimeno es uno de los personajes que nos enseñan a cómo no ser japonés. Y si te gustó el video y todavía no viste los anteriores de Chainsaw Man, acá lo vas a encontrar. Y dejame sugerencias para el próximo video de Chainsaw Man, de quien te gustaría que hable. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho gente. Bye. Si para nosotros, hispanohablantes, nos levanta la bandera roja, ¿cómo se la levanta un japonés? Si quedó todo re mal sonado, re...